que es un figuronolón y el pelino sin duda alguna que le están dando con todo al porji esperemos que no se meta el stroke map porque si no a correr todo señor ve que patadas pero abajo del cuadrilátero ahora sube a la máscara precisamente este volador yo creo que lo va a meter al cuadrilátero si y bueno mientras tanto le mando saludos a la tabla de la chicago que vino a festejar su cumpleaños un saludo para este tabla y también vamos con el dato de Juan Valdad pues si estamos viendo en este cuadrilátero al Atlantis que desde el 12 de junio de 1983 que hizo su debut allá en la pista revolución estuvo con Américo Roca, con Javier Llanes y con Franco Colombo desde entonces tiene grandes triunfos como la máscara de mano negra a quien retiró prácticamente después de ese combate vemos que ahora los rudos están ahí apoderándose del cuadrilátero pero ve a Felino Felinowski y al Atlantis traen a mal traer al hombre más fuerte del mundo que es Strokeman doble cabezazo y después ve nada más como lo traen de un lado para otro algunos para doña María Elena, la esposa del paleja exactamente, que aquí está siempre cumpliendo con su chamba como debe ser señor, también déjame decirles que mañana domingo 26 de septiembre en punto de las 17.45 en la arena coliseo de Occidente, Guadalajara, Jalisco gran mano a mano de primera clase internacional, la máscara dorada contra Liger además la máscara Felino, Negro Casas, Máximo y Ray Bucanero que vamos a estar por allá mañana domingo niños en Rí General solo pagan 5 pesos, Balcón y Grada, un pesito señor de veras que mañoso es el Atlantis, primero le pega un golpe prohibido y después le da esas patadas pero que barbaridad, que experiencia tiene el Atlantis exacto, y al Strongman lo están, pero ahora si que de esquina a esquina no lo han dejado, porque si le dan un poco de libertad pero ahí viene Atlantis y tremenda patada voladora Carla de la Cuesta exactamente, ya como que le están perdiendo el miedito al Strongman, pero mira que tal ahí Atlantis y voladores enfrentándose a mi adoradis y si, 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 porque no importa que sea técnico me cae de lo mejor de este universo, y que le va a hacer al Atlantis ay hijo, raquetazo impresionante y venimos, le dice, espérate que, que, que que ahora sigue, que ya hay pobre y ahora las Atlantis mi querido Buca chíjole, si acaso no cuidado Buca, porque a Carlita todos los técnicos les cae bien ay, ay, ay que mentira que desducadora que desducadora Carlita, si Porky quiere, quiere ser el padrino de nuestro hijo porque le encanta el periquito ah, de plano así es y vean ustedes lo que están haciendo ahí los tres con este brazo de plata que lo están rindiendo no me lo mayuguen por favor, no sean así pobre de brazo de plata y ahora van por la máscara vean Atlantis como lo pone ahí en las cuerdas también le van a dar con todo el vuelo una guillotina una guillotina una guillotina una guillotina una guillotina una guillotina uno, dos, tres la primera caída para estos rudos para los rufianes así es, se han llevado la primera caída y ahí están celebrando ahí está Atlantis ahí está el cochambrito el felino vean el festejo de Felinovsky y del cochambre con el cochambre ese cochambrito ahí celebrando en grande esta victoria sin duda alguna Rey Bucanero así es señor ganaron los rudos y aquí festejando y es Trump Man el hombro más fuerte del mundo adolorido porque le dieron tremenda golpiza y aquí estamos viendo también a todo este público emocionado con la gran lucha libre la del Consejo Mundial vámonos Carlita de la Cuesta al recuento de los daños exactamente ahí vemos castigar severamente a mi querido Porti por parte de todos los rudazos que me lo mayugan este pierna brazo con cabeza ahora sí que de todo le hicieron y ahí tremendo guillotinazo ahí guillotina a la máscara volador le cae de verdad desde la tercera no hay que ser bueno a mi que me importa los brazos son los técnicos así es pero ya le rompieron la máscara a la máscara aquí estamos viendo otra repetición con esa guillotina desde la tercera cuerda de parte del volador hacia la máscara esta también podría ser una gran rivalidad y algo bueno se podría dar exactamente y con esta bella panorámica exactamente se ve muy buen duelo para todos los amigos en la república mexicana estamos siempre aquí con las mejores funciones solo en cadena 3 señores muy seguramente su marido ha de estar poniendo los ojos en blanco o la piel chinita porque a mi lado izquierdo se encuentra una bellísima edecana del consejo mundial de lucha libre usted la conoce y es Bruni que como siempre nos delita con esa figura excepcional pero esos ojos señor mi estimado Juan Carlos de la Cruz hazle un suma esos ojos preciosos de mi amiga Bruni que la verdad hacen brillar toda la arena México Bruni ¿cómo estás? buenas noches hola muy buenas noches oye ese modelito me gusta Bruni ¿es nuevo? a ver ¿qué tipo de tela es? es encaje usted no sea encajoso y no le cambie señores aquí en el consejo mundial de lucha libre para que no se ponga tan emocionado vamos a una pausa continuamos ellos Bruni no le cambian regresamos con esta segunda sensacional bella segunda caída Chabela 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 directa de Colombia para el Rey Bucanero ay no perdón para México para México para México señor Mendoza me equivoqué me van a pasar a dormir a la tina exactamente este sí es un azul precioso y vamos a ver yo no veo que sea azul ¿es azul? ¿es otra acá? sí es azul es azul marino ah porque ustedes la están viendo con telescopio canico yo nada más tú porque eran tres binoculares también en ese baño integrados de Strokeman mientras que Brazo de Plata está sufriendo con el Atlantis y con el volador Rafita Elmaya como siempre pendiente de todo lo que está aconteciendo arriba del Patero tres contra uno la hora del montonote lo que le gusta está llorando está llorando y lo hay que lo ahora sí que le reconforta el pobre de Strokeman y ahí está la muchacha y ya está haciendo llorar y Strokeman pregunta qué fue y va a hacerle el paro pero también le da con todo y aquí vemos ay se molesta se ha molestado se ha pasado a molestar al Strokeman y cómo no y aguas hay un tremendo panzazo a puro panzazo la fortaleza impresionante que tiene este hombre a puro panzazo limpio saludos para Cristi la Mami Riquis también para Luis Chinos para Abby Gaby Pestañas Blanca Jacobo y Sergio ahí está mientras tanto aquí la campana la campana se le escapó se le escapó esta desnucadora uno dos tres cadena tres y ándale le cae cadena y esto se ha empatado rápidamente se empató porque ya dos eliminados de parte y ahí por lo pronto está castigando a volador esta máscara ahí en la primera vila le dio con todo porque lo trae ahora sí en salsa señor Bucanero así es señor aquí estamos viendo cómo cómo sufren las bellas exacto cómo sufren miren nada más ahí está el volador el volador si este es el que sufre el volador es el que sufre después de que le pudieron una tunda y ahí están los calzonzotes los calzonzotes del porqui del porqui del porqui son de chabelo son de chabelo nada más se los va a prestar a este mi querido brazo de plata vámonos Buca al recuento de los años así es señor aquí estamos viendo cómo Stroman carga a Clantes con una facilidad tremenda para darle un clochazo y apoderarse ya de esta caída y en otro ángulo aquí vemos a a Felino que intentaba cargar el brazo de plata pero pues cuando 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 el propio peso se lo llevó ve ve como se le va a llevar el propio peso exactamente no pues no puede ay le cayó encima toda la humanidad del brazo de plata y ahí con el pestejo de Stroman pues ahí está llevándose llevándose esta caída y le quiso aplicar la campana la máscara al volador pero salió corriendo como gato como gato y bueno pues ahí está esta repetición señor Mendoza cómo le cae toda la humanidad del brazo de plata al pobre del felino y bueno con esta bella panorámica amigos de la República Mexicana nosotros hacemos a la pausa esta pausa recordándoles que señor Mendoza que la mejor lucha libre del mundo se ve y se vive diferente con la cadena 3 por supuesto un placer estar palpitando la lucha libre viviendo intensamente pero también estar al lado de la colombianísima la señorita de los ojos preciosos de ella es mi amiga Isabel Isabel como la es para ser ruda y a la vez técnica cuando vienes a la lucha bueno la verdad estoy de parte de todos con todos me las llevo súper bien soy amiga de todos todos me quieren a todos los quiero y bueno pues así me las llevo en paz señores ella es Isabel recuerda que usted puede mandar sus comentarios a través del twitter luchas cadena